El Mundo de una Cap Bueno, esto es un banco electrohidráulico, ya se utiliza a nivel de ingeniería y a nivel de técnico también en los últimos semestres. Consiste en lo siguiente, bueno, de hecho para poder utilizar este tipo de banco se utilizan programas, ya, en la cual el alumno va de la parte hidráulica aprendiendo específicamente hasta llegar a la parte hidráulica y después poder, por intermedio del tablero que vemos en la parte superior, con una pantalla digital en donde normalmente nosotros trabajamos con un sistema de programas, en donde el alumno puede programar el movimiento de cada uno de los cilindros, ya, para hacer, cuántas se llaman, diferentes tipos de pruebas, simulando de una u otra manera un equipamiento industrial. Y también un equipamiento mecánico, obviamente tal, ya. Este tipo de equipamiento da el reflejo de fuerzas, potencias, programas eléctricos y también programas de PLC, ya, en que motiva al alumno a poder hacer estructuras diferentes tipos, ya, para poder hacer movimientos de partes hidráulicas. También hay partes neumáticas, en este caso, por ahí hay otros bancos también en la parte neumática. Tratamos de abarcar prácticamente todo lo que es la parte logística de lo que corresponde a lo que es la parte eléctrica, electrónica, hidráulica y neumática. Estamos hablando, por lo tanto, de este banco electrohidráulico. Y básicamente este tipo de equipamiento, el alumno, en el ámbito laboral, en el campo laboral, ¿dónde puede encontrar esto? ¿En industrias principalmente? ¿En empresas? ¿De acá de la zona, incluso? Acá de la zona y en la parte donde sea, parte industrial, ya, parte automotriz, por ejemplo, los brazos hidráulicos que nosotros estamos viendo acá. Nosotros lo podemos ver en todo lo que es el movimiento de una máquina, por ejemplo, industrial, una retroexcavadora, por ejemplo, un cargador frontal, ya. Todos estos mecanismos hoy en día, los vehículos vienen todos, prácticamente con estructuras eléctricas, electrónicas, hidráulicas o ya sea neumáticas, ya. Por ejemplo, estructuras, esto es un simulario de estructuras de frenado, por ejemplo, con un sistema en el metro. Claro, reemplazando las partes hidráulicas por las partes neumáticas. Porque el metro frena, precisamente, con una parte neumática, ¿ya? Pero trabaja, ¿con qué? Con un sistema eléctrico. Por ejemplo, esto nosotros lo simulamos como ello. Perfecto. Ahora quisiera trasladarnos a lo que es un vehículo que tenemos también, varios vehículos hay en este taller del área mecánica, pero este específicamente, que es bien particular, ¿eh? Es bien particular, sí. Se ve cortito. Pero básicamente con este vehículo, usted como docente y otros docentes, con sus alumnos, ¿qué tipo de funciones, de formación en el área mecánica se desempeña y se realiza acá? Bueno, en este caso específicamente, yo soy del área mecánica eléctrica, electrónica. Sí. Este vehículo está cortado, fue cortado específicamente también por espacio, y lo otro puede dar una comodidad mejor para visualizar mejor las partes internas que tiene el vehículo. Perfecto. Ya, por la parte posterior, ¿cierto? Y también en la parte anterior, donde podemos identificar básicamente todo lo que es la parte electrónica y eléctrica. Sí, y aquí vemos principalmente lo que significa entonces el trabajo acá con motor, ¿no es cierto?, 16 válvulas, etc. Claro, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, este auto se utiliza para un control de diagnóstico de motores electrónicos. Un test car. Sí, exactamente. Y también para visualizar los sensores. Lo que pasa es que este auto, independientemente, digamos, de la marca que sea, a nosotros nos da una comodidad. ¿Por qué? Porque prácticamente viene todo a la mano para que los alumnos pudiesen, por ejemplo, con los sensores, todos estos son sensores que estoy mostrando, en donde el alumno puede identificar, puede probar, ¿ya? Y también, por supuesto, puede también romper, porque está dentro de las posibilidades del alumno cuando él está... Aprender haciendo. Aprender haciendo. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, ellos trabajan en estos vehículos y tienen la libertad de hecho de hacerla, previa a una instrucción que el profesor obviamente tiene que dar. Incluido un auto en elevación que vemos también acá, donde posiblemente cualquier alumno del área mecánica tiene la posibilidad para realizar sus diferentes conocimientos en la práctica principalmente. Claro, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una secuencia. Sí. Ya hay una secuencia de un vehículo que es electrónico, pero convencional. Y aquí tenemos un vehículo que es full equipo. Perfecto. En donde, por ejemplo, este Toyota que tenemos acá, no sé si importa decir la marca, pero en este caso este vehículo reúne todas las condiciones del alumno cuando está saliendo de cuarto semestre, en la cual puede hacer un procedimiento completo de un auto de este equipamiento. En la cual encuentra, pero full equipo, de todo. Aquí puede encontrar, por lo tanto, todo lo que es ejercicio práctico. Todo el ejercicio práctico. Y llevar lo teórico a la práctica. Tanto parte mecánica como también parte electrónica. ¿Le parece si vamos a una sala de clases también? Sí, claro. ¿Y tenemos equipamiento incluido? Sí. Estamos aquí en la sala de instrucción en el área mecánica junto al docente Rubén Almendras explicando. ¿En qué consiste lo que vemos acá principalmente, profesor? Bueno, recién estábamos viendo una parte hidráulica, ya, que estaba acompañada con un sistema automatizado, por decirlo de esta manera. Esto es netamente hidráulico. Antes que el alumno llegue a la maqueta que recién mostrábamos, sí, tiene que pasar por aquí. Esto es hidráulica, convencional. Perfecto. Esto está basado prácticamente en que el alumno puede cometer los errores a vivir y por haberes en la conexión con base a un esquema. Este banco consta prácticamente con las necesidades precisas que nosotros necesitamos para que el alumno llegue a conseguir las condiciones apropiadas para llegar al banco anterior. Aquí nadie puede saltarse. Claro, claro. Todo va a ser una secuencia. Y esto es movible encima. Sí, esto nosotros los alumnos los pueden trasladar a la parte que les acomode más fácil poderlos trabajar. Vemos motor hidráulico, flojómetros, cilindros, válvulas de distribución, etc. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una maqueta que simulamos muy fácil lo que es, por ejemplo, una retroexcavadora. Perfecto. En este momento, no sé si en algún momento dado, ya está saliendo a videobos, nosotros próximamente se está haciendo todas las condiciones habidas por ahí para abrir la carrera de mantenimiento en maquinaria. Perfecto. Ya, entonces la carrera en sí se está preparando y ya está preparada, digamos, prácticamente para eso. Con todo el equipamiento necesario para ir. Aquí tenemos también otro tipo de... Bueno, sí, aquí estas son maquetas, ya. Estas son maquetas que el alumno cuando ingresa a nuestra carrera, el novato, digamos, o primer semestre, las primeras horas de clase que tiene es conocer. El hecho de conocer, en este caso, nosotros mostramos, ellos tienen la ventaja de meter, mirar, observar, empezar a curiosidad, esta cosa. Entonces, para no meterse en los vehículos, propiamente tal, no por no querer que ellos lo tengan que hacer, pero en sí, con ellos empiezan a conocer a la vista las cosas que normalmente trae un vehículo. Y aquí podemos ver otro tipo de equipamiento incluido. Aquí en esta parte, la secuencia que tenemos aquí, este es un banco de pruebas para motores de partida, motores de arranque. Este es de alternadores también. Y este es de alternadores. Aquí el alumno, en la parte de electricidad o fundamento de electricidad, incorpora prácticamente el equipamiento, hace las instalaciones con cable y puede ver lo que son los amperes, los multímetros, la ignición, estar y hace probar el motor de arranque aquí afuera. Sin que tenga que estarlo montando. Después de hacer la reparación, lo monta en un banco de pruebas. Así es. Aquí, en el banco de pruebas de alternadores, hace exactamente lo mismo. Se instala el alternador y tiene toda la secuencia, digamos, para poder hacer funcionar prácticamente el alternador fuera del vehículo y hacer las pruebas pertinentes para saber si él está cargando o no está cargando. ¿Y en qué consiste lo que estamos viendo en este sector? Bueno, este es un banco de pruebas, ya, para motores, para el ramo de laboratorio de especialidad, ya, básicamente en el sexto semestre y octavo semestre que normalmente este banco se empieza a utilizar. Para comenzar, el banco que tenemos aquí es un banco de torque en el cual el alumno calcula. Aquí es netamente cálculo. Ya, aquí es un, tenemos un banco, si bien es cierto, de cuatro tiempos, es pequeño el banco, pero dentro de esta rejilla nosotros tenemos dos sensores que aquí, a esta pantalla, la programamos y podemos controlar las potencias, los par del motor a distintas condiciones del motor, obteniendo el consumo de combustible y el consumo de aceite que se pudiera dar. Perfecto. Ya, solamente aquí el alumno anota los valores y él tiene que calcular. Ah, perfecto. Por lo tanto, están todas las condiciones dadas, digamos, para poder ahí ejercitar y cumplir con lo que significa su asignatura. Exacto. De esta forma, y en este capítulo del programa Mundo y NACAP, hemos dado por término a todo lo que significa haber conocido y haber experimentado la experiencia del área mecánica de la sede ubicada aquí en Avenida René Soledad. Para nuestros televidentes y conocimiento de ustedes, estaremos en un próximo capítulo con Mundo y NACAP a través de la señal 46 de Telefónica del Sur, Osorno TV+. Muchas gracias. Mundo y NACAP. Mundo y NACAP.